La Palabra del Señor Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy con la Palabra del Señor que nos ilumina, que nos ayuda como siempre para que hagamos un camino de santidad. Hoy la Palabra del Señor la tomamos de la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto. Le Motif, desde este capítulo 5, del 1 al 8, nos dice, Cristo ha sido inmolado. Es la idea central que hoy nos quiere transmitir San Pablo. Hermanos, hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos. Uno convive con la mujer de su madre. Imagínense entonces, aquí estamos hablando de una inmoralidad. Entonces nos damos cuenta que hay tantas inmoralidades. No solamente de este estilo, este es uno de los casos que aquí San Pablo nos está transmitiendo. Y mientras tanto ustedes se sienten orgullosos, en vez de estar de duelo, para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. O sea, Pablo es muy duro, Pablo entonces dice directamente, esa persona no puede estar dentro de la comunidad. Yo por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en el espíritu, ya tengo sentenciado a esa persona como si estuviera presente. Al que comete tal delito, reunidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo entonces insiste, subraya, exige, ¿por qué? Porque después llega lo principal, verá su objetivo. Esto es como una lección que está queriendo dar. El hecho de confinarlo, de decirlo, bueno, agarrarlo, hablarle, decirle, fíjate que el Señor no quiere esto, no está en el plan de salvación. ¿Para qué se salve? Dice entonces, ¿para qué se salve? Este es el objetivo. Darle a entender, no es una condena dejándolo ahí muerto, ¿verdad? En su pecado, sino que a través de un castigo, digamos, ejemplar, de un castigo espiritual, se le está llamando a la conversión. Queridos hermanos, pienso que nuestra sociedad y nuestras comunidades necesitamos tanto hablar, acercarnos y ayudar a cada uno que está pasando por dificultades de inmoralidades de ser ayudados. Todos somos responsables para hacer un camino de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.